¿Quién está acá? Usted no se va de acá Lo agarro ahora porque de pronto está acá Por supuesto, cuando quiera ¿Todo bien? Estamos, casualidad siempre, nosotros no lo buscamos Siempre lo encontramos Porque tiene la suerte de poder estar en todos lados Nosotros no ¿Cómo anda Don Intendente? Muy bien, muy buenas tardes ¿El fiestón? Va a ser un fiestón enorme La verdad que quiero felicitar a cada una de las personas que ha trabajado un montón Ayer llovió ¿Aplacó la tierra o vino bien? Aplacó la tierra, vino bien Y también vino bien Porque no va a llover ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo Pero bueno, también eso para toda la gente que arma esto Implica muchísimo más trabajo Hay un trabajo enorme, muy pero muy grande Así que bueno, ojalá Que creo que va a ser así Que salga todo extraordinariamente bien Que venga muchísima gente Creo que el parque está hermoso, está muy lindo Recién miraba un poco Pregunto, ¿hay más expositores? Que otras veces Sí, está más grande el predio Claro, es más cómodo Es más cómodo Porque bueno, la experiencia del último fue que había que ampliarlo Bueno, ojalá que sea nuevamente un éxito Y que la gente venga masivamente Como fue en todas las fiestas Ahora vamos a ver un poco a quienes son El alma de esta fiesta Que son los productores que invierten mucho dinero Trabajan un montonazo Están todas las familias Están todas las familias acá Sí, todas en familia Están todas las familias Me gusta Personal El año pasado Y la mayoría Te diría más del 90% de la gente le gustaba más acá Tiene otros sabores Tiene otros sabores Tiene otros sabores, más grandes, más cómodos Río Tenés el río Tenés una arboleda Tenés tranquilidad Tenés muchas cosas muy positivas Y también es una forma Tenés lo de Cacho y Catarina Para la gente que viene de afuera A Cacho le viene bárbaro Sí, sí A Cacho digo a la familia Sí, a la familia le viene muy bien Y enhorabuena que le vengan muy bien Porque también ha sido una familia Que viene bien en la estación de servicio Al que vende hielo A todos, a todos Esto mueve, ayuda a mover Mucho, mucho la economía local Muchísimo Muchísimo, ¿no? Hoy ya había motos en el Club Mercedes Vos viste que cuando te das cuenta Que son motos de afuera Sí, y mañana va a ser un mundo de gente Y pasado mañana también Y acá está bueno Porque es amplio esto Entonces la gente puede caminar Puede disfrutar Puede conocer Sabe un poco chicón Me acuerdo cuando vino Palito de Horteo No se podía caminar No, no Nos pasaba en las últimas fiestas Que nos quedaba chica Así que bueno Es una forma también De promover la ciudad Desde el punto de vista del turismo Te saco un cachito De la fiesta del Salame ¿Proyectos de acá a fin de año? Muchos proyectos Hoy estuve una reunión Al mediodía Todo tema viviendas Lote con servicios Que bueno Estamos trabajando un montonazo Pavimento, un naparro Pavimento también Estamos con proyectos Que van a ser de alto impacto Yo con el tiempo aprendí A anunciar las cosas Cuando están por hacerse O empiezan a hacerse ¿Alguna premisita por ahí? Además cuando ustedes lo dicen Empaquetar a cocinar Te debería dejar A media Una premisa a media Vamos a hacer Estamos haciendo algo Un proyecto Muy pero muy importante Vinculado al deporte De la ciudad de Mercedes Teníamos una pregunta Para hacerle Viste que estamos Con el tema del hábitat Del medio ambiente Y demás Hemos visto En el programa Comentando en el programa De deporte Que en Comodoro de Rivadaba Ya tuvieron una idea Muy buena No sé si la viste Hicieron una carrera De atletismo ¿Sí? De la media maratón Y todo el que llegaba Tenía que plantar un árbol Está muy buena Muy buena idea Mirá Nosotros hace poco acá Del otro lado del parque Hicimos con las escuelas El bosque de la educación Lo vi Tenés acá el bosque Del mil días Tenés el bosque de la memoria Tenés el bosque de la educación Y bueno Lo comentamos Lo comentamos Hay un equipo Muy lindo De gente que corre Que son los que están Ayudando Organizando las maratón Último 800 Así que bueno Le vamos a proponer Está buena Tu idea Buena es bienvenida Bueno Me alegro mucho Muchísimas gracias Gracias por el tiempo Sé que estás ocupado Y que sigan los éxitos Gracias a vos Oscar Por siempre estar presente Por siempre estar cubriendo Los medios también cumplen Una función muy importante En comunicar En difundir Nuestras fiestas Nuestra idiosincrasia Nuestra cultura Y ayuda mucho Vos sos muy consciente Que ayuda mucho A todo el pueblo De Mercedes No solamente A los que ves Hoy acá trabajando Sino que también Además del trabajo Ayuda mucho A unir Ayuda mucho Al encuentro Y el encuentro Como condición De diálogo De entendimiento Y de construcción De una ciudad Eso que vaya para todos Totalmente Y la última Te digo Que está muy bueno Está muy bueno Que los clubes Tengan su participación Activa acá Los veteranos Están todos acá Están todas las instituciones Muchas instituciones Lógicamente hay que sortear Los lugares Porque no hay lugares Suficientes Pero yo creo que haya un lugar Privilegiado No, no, no Se sortea por una cuestión Lógica De que todos Quieren participar Y bueno Es la forma Más democrática De resolverlo Pero tratamos siempre De encontrarle El marco adecuado Para que también puedan Seguir generando Recursos Los ingresos Para sostener Esa labor Tan importante En el caso De los clubes Que también le hace A toda nuestra comunidad Bueno Te hemos sacado El jugo bastante lindo Así que a disfrutar De esta fiesta Nosotros vinimos Hoy a la presentación Y mañana Vamos a volver A la mañana Vamos a venir Porque queremos Ser el único medio Que muestre esto Sin tanta gente Porque para mostrar Mucha gente Está el dron Está el domingo ¿Cierto? En cambio Que vamos a ir A hacerle notas A los puesteros Muy bien Porque vas a aprovechar Cuando ellos Lo que queremos Es mostrar Que es lo que había Porque después Se ve Cuando ellos Están más tranquilos Porque lógicamente Cuando hay mucha gente La pretensión Siempre es la de vender La de trabajar Y bueno Nosotros No, el domingo Ni hablar No, no El sábado y el domingo Acordate que el sábado También Por la tarde También Por la próxima mañana La mañanita Para poder mostrar A toda la gente Por igual Bueno Gracias Gracias Es muy importante Que la gente Conozca A toda la gente Que viene a trabajar acá Yo soy de Santa Fe Vos lo sabes Hemos estado publicitando Nosotros Y me han pedido Cualquier cantidad de cosas Poner el video Poner la foto Poner el video Pero cualquier cantidad De gente Y alguno ha venido Se vino Así que bueno Lo que se realiza De buena fe Con un propósito constructivo Siempre es bienvenido Y siempre ayuda Y como yo siempre digo No es que ayuda A la municipalidad Ayuda A la ciudad De Mercedes Como un todo En estos tiempos Donde más que nunca Necesitamos realmente Fomentar La unidad Y el trabajo De todos y todas Gracias por el tiempo Gracias Bueno ¿Qué quieren que les diga Señor? El intendente municipal Tuvo Poco más Le preguntamos Donde vive Ya está ¿Sí? Ahí vamos Para aquel lado Cortá nomás Que nos tenemos Mirá Los zancudos ¿Ves? Mirá Mirá que lindo Vamos a ir para allá Porque ahora ya van a hablar Bueno Sí Nos vamos a la presentación Dale cortá Que ya venimos